Gracias, buenas tardes. Desde tempranas horas de este lunes se observaron largas filas de pasajeros en distintos puntos de la ciudad a la espera del transporte público. Esto ante la mirada indiferente de los choferes del Concho que se rehusaban a mover sus unidades en respaldo al llamado a paro de su sindicato. ¡Cofere unidos! ¡Namás se han vencido! Yo tengo más de una hora, tengo hora y media aquí para... Que ahora vamos a llegar tarde a los trabajos, no tenemos la culpa de eso. Al pobre, es lo único que le afecta a esto. ¿Por qué? Porque por este relajo podemos perder trabajo. Los jefes no creen todos los días que hay paro. La queja la tenemos los transportistas de República Dominicana, que tenemos cinco años aguantando aumento, aumento, aumento y aumento, día por día, hora por hora, semana tras semana y el pueblo no dice nada. El gobierno no va a permitir, bajo ninguna circunstancia, la alteración del orden público. No vamos a permitir, bajo ninguna circunstancia, la interrupción del tránsito. Entonces, el único camino que le queda, el único camino que tienen, el camino que yo llamo, es al diálogo. Desesperados por la situación, un grupo de pasajeros se lanzó a la calle, a la altura de la intersección de la avenida 27 de febrero, esquina Máximo Gómez, obstaculizando el tránsito. Por lo que fue dispersado a macanazos y gases lacrimógenos por los agentes policiales. Y agarraron a unos muchachos ahí, le dieron golpe, sin necesidad, porque todo el mundo estaba en la calle. Debido al par, un contingente de agentes policiales y militares fue desplegado en las principales calles y avenidas. El par fue levantado, pasadas las 9.30 de la mañana, luego de que una comisión de ejecutivos de Fenatrano acudiera a la sede del Ministerio de Industria y Comercio, donde fueron recibidos en el LOMI por el director de comunicaciones. Para el momento es toda la información que tengo, retorno con ustedes.